El tramo 1 comprende desde la presa de los ejidos hasta el puente de Cáceres. Consiste en la construcción, un dique, losa de reforzamiento y tabla estacada, o sea, el diseño, la estructura es muy similar a la obra de protección que existe desde el puente de Cáceres hasta el puente de Bolognese. Todos los efectos del niño han causado inundaciones en ambas márgenes del río Piura. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! En esta imagen podemos ver cómo finalmente va a quedar la protección de Berenia del tramo de los ejidos hasta el puente de Cáceres.